Atropellaron a un ciclista. Fue este martes pasadas las 10 en la intersección de calles 13 y 22, cuando por motivos que deberán establecerse, un automóvil formarrón claro habría atropellado a un señor que iba en su bicicleta. Rápidamente y por la cercanía del cuartel con el lugar del hecho, integrantes del cuerpo de bomberos voluntarios se hicieron presentes para dar los primeros auxilios hasta el arribo del personal del SAME, que fue convocado y derivó al herido al Hospital Blas Lorenzo Dubarri para una mejor atención. Se trata de una peligrosa esquina que no tiene reductores de velocidad y en la que más allá de la existencia de la Plaza Rivadavia y de que en teoría tenga buena visibilidad, resulta difícil calcular las distancias de sobrepaso o arribo de cada vehículo a la intersección. También interminieron en el lugar efectivos de policía. Trabajan en la web del Consejo Deliberante. Una de las metas de Evangelina Cabral desde que asumió como presidenta del Honorable Consejo Deliberante, es lograr una página web con información confiable y actualizada. Estamos trabajando fuertemente en la página web y en la digitalización de la codocumentación del Honorable Consejo Deliberante, comentó la Edil de Juntos. Queremos que sea abierta, de consulta y transparente y cada vecino que haya presentado un proyecto o petición pueda saber el Estado, tratamiento o votación del mismo. Detalló y precisó que trabajan con distintas propuestas para poder elegir bien en el proyecto de sitio web institucional del Consejo Deliberante. Jerarquización de Plaza Belgrano. El municipio continúa llevando adelante trabajos que incluyen recambio de pisos, instalaciones eléctricas y de agua, bancos e iluminación. Allí estuvo el intendente interino, Matías de Matei, recorriendo y fiscalizando las obras, quien recalcó el gran trabajo que se viene haciendo desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, donde la verdad, no paramos de recorrer obras, y agregó, en esta plaza, en el año 2019, se jerarquizó la zona de la plaza, donde a partir de allí la demanda fue el recambio de veredas y es lo que estamos haciendo. En este sentido, de Matei señaló la empresa que está realizando la obra es de un mercedino, por lo que la mano de obra es local, con la importancia que eso tiene, y sostuvo, muy contentos por esta nueva obra, que es un lugar de encuentro para todos los vecinos. La recuperación de este espacio público apunta a la composición del tejido social, una política de suma importancia dentro de la gestión del intendente Ustarros, afirmó Matías de Matei. Verano en las plazas y más propuestas. Continuando con la agenda de verano en la ciudad y las diversas actividades que se presentan desde el ámbito municipal, se viene la reconocida propuesta verano en las plazas. Además, se suman cine bajo las estrellas en el Complejo Cultural La Trocha y en el Parque Municipal. Estarán los juegos acuáticos y los paseos en calla. El día sábado habrá intervención para las infancias a cargo de la compañía Rueda and Clown, el show musical de Paula Aschero. Estímulo dance y el cierre con Fernanda Otolini, mientras que el domingo comenzará con Circo al Pie, Chicho Maldonado y una intervención de un mural en vivo a cargo de la artista visual de nuestra ciudad, Corina Art. Por otro lado, este domingo en el Centro Cultural La Trocha arranca el ciclo Cine bajo las Estrellas. Además, el sábado a partir de las 15 en el Semoadra, Parque Nuevo, comenzarán a desarrollarse los juegos acuáticos, tobogán, lona enjabonada, etc. Y el domingo habrá paseos en calla que a partir de las 15. El sudamericano de futbolistas amputados ya tiene fecha. La selección argentina de futbolistas amputados tiene confirmaciones para el presente 2022, un plantel donde está el arquero mercedino Damián de Felipe y también es parte Ángel Iñiguez, colaborador muy cercano al equipo. El torneo sudamericano de fútbol amputado se será clasificatorio al Mundial de Turquía y ofrece cuatro plazas. Será del 14 al 23 de marzo. Se estará celebrando en Puerto Colombia, Salgar Atlántico, Colombia, con la participación de conjuntos de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. A todo esto, del 28 al 30 de enero en el Senar, desde la ciudad de Buenos Aires, se realizará una concentración con la meta de seguir entrenándose para lo que vendrá en Colombia.